integrante del grupo problemas de salud así que hay que cuidarse mucho y les voy a decir quién es a las cuatro de la tarde bueno pues este yo les cuento que el sábado pasado fuimos víctimas de la delincuencia otra vez esta ocasión la verdad es que un momento para mí muy complicado porque venía con mi hija mía la cual entró en una crisis nerviosa al escuchar al tipo decirme que me iba a matar si no le entregaba el reloj es muy triste porque te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz y bueno de todo esto hay una buena noticia que parece ser que ya los agarraron quiero aclarar que no no fue que hayan ido persiguiendo a los ladrones de Erick Rubin el famoso esta es una banda que que tiene en su haber muchos delitos ¿as las? ¿es que no? es que no